En la casa Pero usted es una agrupación Vallecaucana, ¿por qué no le colocaron Dejalo, eh? ¿Por qué? Pues allí en Cali, déjalo No, yo creo que universalmente Es una canción como dejar las malas energías Atrás, dejar lo negativo atrás Y buscar de una u otra manera la luz O encontrar un futuro diferente El suelo a tu pie Tú sabes cómo es Déjalo ver, esto es normal pa' usted Solo debe creer El suelo a tu pie Tú sabes cómo es Déjalo ver, esto es normal pa' usted Solo debe creer Déjalo Déjate mirar atrás Déjalo ver, esto es normal pa' usted Déjalo ver, esto es normal pa' usted Que solo con el sentimiento tú aquí puedes crecer Jamás te deje tú llevar por el mar De los demás, la cual Te eran persona y no podrás superarte Tengo fe de que algún día todo cambiará Y que la verdad se verá cuando tú muestres la humildad Tan solo piensa que el crecer y el aprender Que los demás te tratarán así como tú lo has de ser Por eso hoy voy, voy buscándote a mí Esto es La Ulla grabado en Miami La Ulla, la Ulla La Umbu, bubupu, bubupu En la calle, en el barrio, aquí suena la No puedo parar porque siempre habla la Estamos cansados de tanta Salamacro llevado con toda su Esto es todo lo que La Ulla, la Ulla, la Ulla, la Ulla Un saludo a toda mi gente Universidad, mi gente, en todo el punto Salamacro Salaamacro Gente ¡Misina Doña! 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 Bogotá es un epicentro de la cultura, Cali siempre ha estado ahí en la vanguardia con los MCs con los Breitans con los grafiteros siempre hemos estado ahí marcando una pauta y hemos estado aquí compartiéndola en esta ciudad como es Bogotá Salama Crew está en la Ciudad de Balenía estamos aquí en la casa rap al parque 2018 Salama Crew es el gran ejemplo de perseverancia, lucha por tus sueños hoy es un día de fiesta para nosotros, le demos el consejo a través de la música, gozémoslo esto es un esfuerzo, una lucha, no son sueños